El cobro del derecho de circulación de este 2022 presenta un comportamiento similar al de años anteriores. A la fecha, los sistemas del Instituto Nacional de Seguros reportan más de un millón de pagos realizados, que representan una recaudación de más de 195 mil millones de colones. En el caso, los puntos de recaudación del IMSS en la zona sur del país va así. La sede en San Isidro del General, 3.800 conductores pagaron el marchamo, lo que indica un monto recaudado a 508 millones 921 mil colones. Sede Ciudad Neily, 2.191 marchamos para un monto casi de 276 millones de colones y un punto recaudador central en Villarreal, esto en el Cantón de Corredores, también de 1.475 para un monto recaudado de más de 300 millones de colones. En total, 7.466 pagos se han realizado en sedes del IMSS en la zona sur del país para un monto recaudado de 1.085 millones de colones. Conforme se acerca el fin de mes, el promedio de pago de marchamos aumenta. Además, con el fin de conocer el monto a pagar por el derecho de circulación 2022, los propietarios han realizado casi 6 millones y medio de consultas. Al corte se registran poco más de un millón de pagos, lo cual es bastante favorable y representa una suma superior al 50% del millón 618 mil que fueron puestos al cobro desde el pasado 1 de noviembre. Es importante hacer un llamado, reiterar el llamado a todos nuestros clientes para que en la medida de las posibilidades y tan pronto como les sea posible, en los próximos días y antes del 31 de diciembre puedan efectuar el pago de una manera segura, evitando aglomeraciones y de esta forma también poder transitar por las vías públicas terrestres sin exponerse a ningún tipo de sanción por infracciones a la ley de tránsito. El periodo de pago sin recargo se extiende hasta este 31 de diciembre de 2021. Posterior a esa fecha, los propietarios pueden hacer el pago, pero con los recargos o multas, según cada rubro que integra el recibo. Cada marchamo derecho de circulación está compuesto por varios rubros correspondientes a diversas instituciones. Durante este proceso, el INSS actúa como recaudador y transfiere a cada una de las instituciones el monto que le corresponde. Cabe indicar que del 27 al 31 de diciembre, el 3 y 4 de enero, las oficinas del INSS permanecerán cerradas, con excepción de algunas sedes habilitadas, únicamente para el pago del marchamo en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, entre ellas la de Pérez Celedón. El 1 de noviembre anterior inició la recaudación del marchamo. Se pusieron al cobro 1.615.227 recibos, que representan 278.854.965.000 colones. Se pusieron al cobro 1.615.000 colones. Se pusieron al cobro 1.615.000 colones. Se pusieron al cobro 1.615.000 colones.